Bien, como le anticipábamos, estamos con Fernando Signarini, pero lo curioso de esto y lo maravilloso que tiene el deporte, vamos a meter una infidencia de la previa de la charla, es que obviamente el fútbol tendrá una arista importantísima en la entrevista que haremos ahora. Empezamos hablando de softball por una anécdota de un gran partido entre Paraná y Bahía Blanca de hace 40 años, eso es lo maravilloso del deporte, Maradona, Messi y yo, porque en una jugada Centurión, Jatón, es una que... Habla un poco también de los personajes, esto que lo ve tan lejano y son tan terrenales con esas historias mínimas nuestras, Eva. Sin lugar a dudas. Jatón y Montero. Y Montero. Profe, bueno, qué genio. Bienvenido al Pelotazo, programa, bueno, que es un clásico aquí en la ciudad de Paraná. Llevamos 16 años y han pasado grandes personajes y personalidades que le hicieron, que hicieron grande el deporte argentino. Por eso queríamos tener la posibilidad de entrevistarlo. Y ya que está, aprovechamos a que en algún momento de la entrevista cuente la anécdota, si no la gente del softball se va a quedar al margen. ¿Cómo fue la jugada? ¿Cómo fue la jugada? Por supuesto. Fernando, usted ha tenido el privilegio de preparar físicamente a los dos mejores jugadores de la historia del planeta fútbol argentino. A Diego y a Messi. Tuve el privilegio, sí. No sé si hay otro que ha tenido esa chance. Qué loco, ¿no? Con un vínculo tan cercano. Claro. Por la parte el jugador con el Profe tiene un vínculo mucho más cercano que con el técnico muchas veces en los planteles, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es esa historia? Estar con los dos. Creo que, mirá que el diccionario no sé qué cantidad de miles de palabras tiene, pero no hay una que pueda sintetizar lo que yo creo que fue mi vida o la suerte que tuve y cómo se fueron dando las cosas sin que yo planificara absolutamente nada. Bueno, en lo personal siempre estuve convencido de que la vida es como un camino que uno va recorriendo y, bueno, y se va encontrando y se va sorprendiendo con las cosas que va descubriendo. Yo no creo en eso de que uno hace el destino. Yo creo que el destino lo hace a uno. Bueno, pero esta es una discusión filosófica que habría que hablar del determinismo y del libro al revivio y sería muy complicado. Simplemente digo que si algo supe fue disfrutar de cada momento y de ese privilegio brutal que tuve de haber estado con los planteles, con los jugadores, como decís vos, que han marcado a fuego la historia del fútbol, no solamente argentino, sino mundial, ¿no? Por ejemplo, en la capacidad, sí, porque, a ver, en términos generales no entra en discusión de nadie, creo, el talento y la capacidad de ambos. Ahora, en términos físicos, como profesional, uno ve la fisonomía de Diego y dice, un muchacho retacón, con unas piernas tremendas, una capacidad para llegar a, no sé, 40 kilómetros por hora, tiramos centro y quedarse parado. Una cafa toráxica, sí. Y por otro lado veo un Messi más fibroso, veloz, flacucho, tal vez en común la estatura, pero después dos fisonomías completamente distintas de dos jugadores excepcionales. Como profe, ¿qué tenían de distinto en la preparación o en la formación muscular que nos pueda decir que por ahí el resto no lo sabe? No, yo creo que son muchas más las cosas que lo acercan a ellos, que los igualan que aquellos que lo diferencian. Creo que lo diferencia un estado anímico o una personalidad y un carácter que es completamente distinto. También tiene que ver con los orígenes. Diego estuvo, o tuvo que pelearle a la vida desde un primer momento en Villa Fiorito. Tuvo que hacer camino al andar. En cambio, lo de Lío fue mucho más simple porque se lo llevaron a los 12 años, lo pusieron en una cúpula de cristal, lo cuidaron, lo protegieron, lo mimaron. Bueno, y el talento era lo que era, así que no tuvo, a lo mejor, que vencer tantos obstáculos con los que tuvo que enfrentar Diego, que por sí era un chico mucho más rebelde porque la vida lo había casi obligado a hacerlo. Porque él tuvo que vivir en condiciones sumamente precarias, en su niñez en Villa Fiorito, con un padre que trabajaba 16 horas por día. Y lo de Lío fue completamente distinto. Desde el punto de vista físico, mira, no son personas que nacieron para ser explicadas. Esa es la mejor definición. Rompen cualquier tipo de nariz. Para ser disfrutadas, para dejarse asombrar y para disfrutar del hecho de que los dos transformen al deporte en un hecho artístico y estético con mayúsculas. Y que no le... a ver, son personas de escuchar mucho, pero al ser líderes siempre toman determinaciones y mandan en su ámbito, ¿no? Debe ser uno de los pocos que le dio órdenes a los dos. Digo, en el... Sí, yo no... Andá en un video huesta, pegáte un pique corto, saltá... Sí, pero yo más que, mirá, no creo en el conductismo, no creo... ¿No? No, yo creo que es una invitación que uno le hace a cada uno y para eso primero tenés que conocerlo. Es muy importante conocer a la persona con la que estás involucrado. Y desde ese punto de vista creo que el afecto es un arma casi invencible, ¿no? Solamente creo que el odio es la fuerza que se puede poner delante del afecto porque uno también por odio puede hacer cosas brutales, pero por el afecto puede llegar también a cualquier lugar. Y esa ha sido siempre mi filosofía de relacionarme con los jugadores, sobre todo con ellos, que están sometidos a grandes presiones y muchas veces a inexplicables exigencias de gente que los tiene como ídolo y que como tal le reclama que se hagan cargo a lo mejor de todas las frustraciones que ellos han sufrido en su vida y quieren ver en ellos o a través de ellos la posibilidad de realizarse, ¿no? Profe, ¿cómo se negocian las nanas, los mentirones o el cansancio de estas estrellas en un plantel? Digo, Messi y Maradona están por encima del resto de sus compañeros por lo que representan y demás, más allá que dentro de un plantel son todos iguales, pero ¿cómo se negocia eso con el resto? Si por ahí está con una fatiga o algo, ¿se negocia con los líderes, con estas superestrellas o no? Sí, claro. Es decir que no es una vanidad y una estupidez. Claro que ellos tienen que tener prerrogativas porque no son iguales a todos, son distintos. Ellos son artistas y la mayoría son atletas que juegan al fútbol. Ellos son artistas que juegan al fútbol. Y todos los artistas son distintos al común de los mortales, ¿no? ¿Y el plantel se lo banca? ¿A eso? Si es inteligente, sí. Y si lo sabes transmitir. De hecho, Menotti y Bilardo coincidían los dos en la misma cosa. Cuando reunían al plantel para hablar de cuestiones tácticas, estratégicas, a Diego lo mandaban a que hiciera lo que quisiera, que vaya a pelotear con el arquero. Claro, claro, porque estos chicos tienen una inteligencia que es completamente distinta. Eso viene de los griegos, ¿no? Ellos tienen una inteligencia astuta que está mucho más ligada a lo animal que a lo racional. Entonces, si vos los llenas de cosas y de mandatos tácticos y estratégicos, los confundís. Le quitás la posibilidad de que ellos creen en libertad la jugada que se les ocurra, porque se les ocurre en el momento. Eso no se planifica. Entonces, creo que es una manera inteligente de apartarlos, de dejarlos, que ellos vayan ahí. Hay un libro que se llama Conferencia sobre la Estrategia, de un filósofo francés, Dominique Jullier, que él traiga a colación eso, ¿no? La táctica de estrategia nació a consecuencia o como necesidad de resolver problemas del campo de batalla, de la guerra. Entonces, dicen él que, por ejemplo, Ulises, cuando uno lee la idea y la odisea, descubre que no era una persona inteligente desde el punto de vista convencional o psicológico. Pero sí lo era desde la astucia. Era un tipo que no modelaba. Se presentaba al campo de batalla y él veía por dónde podía sacar diferencias o ventajas. Dos mil y pico de años después, Diego, Leo y los grandes jugadores de fútbol son un poco la reencarnación de Ulises en esa batalla que presupone un partido de fútbol. Son tipos que tienen que estar al margen de todo y que vayan a la batalla, que se presenten en el juego y que, digamos, el marcador de hecho es muy tempista, es muy rápido, en cambio voy por el otro lado y ellos de a poco van elaborando y están como... De pronto son esos felinos que están a la espera de que pase algo como para sorprender a su presa y poder sacar provecho y ventaja de ellos, ¿no? Profe, en recorrido de tantos años de trayectoria y tanta exposición a la prensa quedan en la historia puntos, que por ahí vale la pena contarlos y remarcarlos y usted ha dejado muchas cosas, pero entre otras hay un par de definiciones muy fuertes una que tiene que ver con Diego y la droga y la otra tiene que ver con una anécdota muy linda de Diego y Messi en Los Tiros Libres Comienzo por cualquiera de las dos ¿Su opinión de Diego y la droga o lo de Diego y Messi con Los Tiros Libres? No, bueno, lo de Diego y la droga forma parte del lado a lo mejor más oscuro, pero más humano también del personaje un chico que salió de donde salió, nadie lo preparó, nadie lo educó la mayoría a lo mejor tuvo ganas de ayudarlo, pero fue todo tan rápido que es como alguna vez el mismo Diego expresó, me sacaron de Fiorito y me pegaron una patada en el traste caí en la cima de la montaña y nadie me dijo cómo tenía, porque además nadie había llegado a esas alturas entonces lo que dije en su momento fue que en cierto sentido Diego tuvo mucha suerte de encontrar la cocaína en su camino porque si no lo hubiera hecho, tal vez la decisión que hubiera tomado hubiera sido irreversible porque él solo no podía luchar contra todo lo que se exigía de él el hecho de haber caído en la cocaína le dio posibilidades a sus terapeutas de que siguiera vivo y de poder tratarlo, cosa que no pasó por ejemplo con muchos chicos inclusive que en la historia del fútbol argentino que terminaron quitándose la vida no deja de ser fuerte la definición, se entiende el concepto pero fuerte escucharlo exacto, nadie va a decir que hizo, no, no, quiero decir que si él no hubiera encontrado esa porquería la decisión hubiera sido aún peor, mucho peor y irreversible porque de algún punto, tratando de entender la definición, como decía recién uno entendió por dónde pasaba el problema definitivo y por ahí puede haber sido mucho más volátil y terminar en otra cosa mucho más fea o más fuerte claro, encierra y define también que sobre todo la dirigencia muchas veces peca de mucha hipocresía porque todo el mundo sabía que Diego había caído en esa brutal adicción pero el limón seguía dando jugo, entonces no había que molestarlo ya iba a llegar el momento cuando no le sirvió al sistema de hacerlo pedazos qué fue lo que pasó en definitiva, sobre todo después que él le amargó a los italianos el mundial del 90 cuando estropeó un negocio de más de 600 millones de dólares que hubiera sido lo que hubiera recaudado la Federación de Fútbol Italiano en caso de que Italia hubiera sido campeón por todo el merchandising que estaba preparado para ello y sin embargo, un pibito salido de una villa un negrito cualquiera, como le gusta decir a ellos que en definitiva lo desprecian pero lo tienen que soportar sí, sí, claro, lo odian aparte porque cuando están en esos lugares que son producto también de la perversidad del sistema que permite que en el tercer millón de la obra cristiana haya chicos acá mismo en Paraná en los barrios pobres que por no tener no tienen ni sueños ahora, si desde esos lugares y saliendo del sórdido barrial llegan al cielo ah, entonces los presidentes los van a llevar a la casa de gobierno los papas los van a invitar al Vaticano pero mientras tanto, por uno que llega hay miles y miles que sufren las consecuencias antes de seguir con la otra anécdota profe, hace poco tuve la oportunidad de conocer Nápoles y me pasó algo realmente increíble al ver en las calles, en los barrios banderas, camisetas, bufandas como usan mucho en el fútbol europeo y la pasión de Diego atravesando generaciones escuchar a padres llamar a su hijo Diego Diego y de hecho en una estación de tren ahí en Pompeya llegó a una estación humilde para el tipo había sido lo más grande que le había pasado tenía todo empapelado el lugar con cosas de Diego y su hijo se llamaba Diego yo no recuerdo que un futbolista atraviese tantas generaciones digamos que un pibe hoy que no lo vio jugar nunca tenga la camiseta y diga Diego Maradona es el más grande y seguramente ahora hay videos puede acceder pero la mayoría de la historia se la contó su padre que cuando tuviste la oportunidad de estar ahí a mí me pareció el lugar donde más lo aman donde va más allá independientemente de Boca, del Argentino y de Villa Fiorito no sé, fue una cosa que me impactó y las cuestiones de clase que dice el profe porque acá hay una cuestión clasista que también lo odia Maradona por esa historia del humilde que llega y comete errores en teoría hablando desde una pulcritud que no existe pero que en su propia clase se la acepta pero a Diego no se la acepta pero eso, eso, cómo lo vivió en su momento cuando estaba ahí, en esa etapa porque si ahora es así no me quiero imaginar creo que Diego de Napoli habrá conocido el camino desde su casa al entrenamiento y poco más porque no podía porque era un enjambre que se le veía encima cada vez que él asomaba la cara en cualquier lado entonces la posibilidad de verlo era en el campo de juego pero ahora se da el fenómeno que por ejemplo llegó a Culiacán, a Dorados y en el último partido de Dorados antes de la llegada de Diego habían existido 800 personas y en la presentación de Diego hubo 10.000 y fue a jugar contra Alebrije en Oaxaca y de 1.500 personas pasó a casi 14.000 para verlo solamente al técnico sí, sí al ícono a la leyenda que camina al medio del lado para otro sí, con un gorro que capaz ni se advierte el rostro sí, 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 es así pero bueno son cosas que tienen que ver con la pasión que despierta el fútbol y con la idolatría que muchas veces se peca de exagerado porque le hace creer a ese jugador que es Dios en algún sentido Diego era eso era el profeta él decía que llegaba a la tierra prometida que dio vuelta el mapa futbolístico de Italia porque siempre era era casi un monopolio de los equipos del norte y él produjo un fenómeno sociopolítico de mucha relevancia, increíble además porque en 60 y pico años de historia el Napoli había ganado apenas una Copa Italia allá en tiempo remoto y con la llegada de Diego fueron dos escudetos una Copa Italia una Supercopa y la Copa de la UEFA algo realmente descabellado estamos en la boletería de Pompeya vamos a hablar acá con el amigo ¿cómo es su nombre? Carlos Carlos ¿cómo se llama su hijo? Diego Diego ¿por qué? por el más grande ¿cómo es la canción que cantan acá? ¿o visto? gracias maestro gracias maestro gracias maestro gracias maestro gracias maestro